¿Cómo se puede continuar la línea tradicional del radicalismo en respecto a las instituciones, a las decisiones del pueblo en cuanto a respetar la democracia y la institucionalidad en respecto a las instituciones republicanas? Hay ejemplos desde el nacimiento del radicalismo y pensamos continuarlo. Bien, digamos, es un momento donde las vidas partidarias también se ven atravesadas por esta cuestión cada vez más ascendente de los frentes, ¿no? Donde a lo mejor antes los límites, por llamarlo de alguna manera, los partidos estaban más claros, ¿no? Y hoy hay que hacer todo otro tipo de ingeniería. Posiblemente se debe a que el mundo ha cambiado, la globalización llega a todos los rincones del planeta y quizá hay un reacomodo o una nueva orientación de las políticas a consensuar con la gente que tiene bases comunes en cuanto a la interpretación de los derechos humanos, básicamente, y eso hace que surjan los distintos frentes y que se acomode la gente de acuerdo a ese criterio. Bien, bueno, nuevas autoridades partidarias, se va normalizando la cuestión del partido, vemos también, bueno, que varios invitados han llegado de otras fuerzas políticas. Sí, así es, agradecemos a todos los integrantes de los distintos partidos políticos de la ciudad por venir a acompañarnos en esta renovación de autoridades del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical que celebro, celebro la unidad de los sectores de radicalismo que nos hemos puesto de acuerdo dejando diferencias de lado y pregonando la unidad partidaria con expectativas a hacer una oposición consolidada en la ciudad para gobernar la ciudad dentro de unos años. Entonces, celebro eso. Bien, Fernando, a partir de haberse resuelto todas las elecciones en todos los estamentos, ¿esto genera a lo mejor una mayor claridad para ir redefiniendo quizá un partido radical que ha estado conviviendo, hablando de los frentes, con el socialismo en la provincia, a nivel nacional, con Cambiemos? Bueno, ¿esto genera un panorama de mayor claridad? Sí, son cuestiones que se van a ir definiendo con el correr de los días. Nosotros lo que estamos tendiendo es a hacer prevalecer el radicalismo, a fortalecerlo, como decía Gastón, en la ciudad, tenemos que fortalecerlo en la provincia, porque el radicalismo siempre ha sido históricamente un partido donde ha sido una opción para el electorado y tenemos que seguir siéndolo, porque teniendo este panorama político, tanto a nivel nacional, provincial y local, tenemos que ser una opción a una usina de ideas, una usina de trabajo, de militancia. Y bueno, en ese contexto es que hemos podido armar una lista de unidad con todos los sectores del radicalismo, que integramos el radicalismo, tanto a nivel provincial como a nivel local. Y bueno, ese es el trabajo que se viene para adelante. Después el tema de frentes lo irán delineando las autoridades, tanto la convención como el partido, el presidente a nivel provincial, pero bueno, con expectativas para trabajar para el futuro.